Buenos días, les voy a enseñar cómo jugar el juego tradicional de burrito. Para empezar, la dinámica del juego es la persona que se quede hasta el final con el as de corazones negros, o burrito que lo llamaremos y será la persona que pierde el juego. Los materiales que utilizaremos son obviamente las cartas tradicionales, de las cuales sacaremos tres cartas en concreto, las cuales son el as de tréboles y los dos jokers. Una vez hecho esto, barajearemos las cartas y las repartiremos igualitariamente a todos los jugadores. Puede ser de dos o más. Una vez hecho esto, buscaremos en nuestras cartas repartidas las cartas que son dobles, las cuales pueden ser tres y tres. Tiene que ser la misma letra o el mismo número, el signo y el color no importan. Una vez he sacado todos los dobles, hay una particularidad con los ases. Esta carta, el as de corazones negro o burrito, no se la puede sacar por nada. En cambio, los otros dos ases que sobran, que son el as de brilla y el as de corazones, y se los puede sacar como dobles. Una vez hecho esto, pondremos nuestras cartas de la siguiente manera. Obligando al siguiente jugador que tiene el turno a coger una de nuestras cartas. Si la carta que coge, por ejemplo, es una carta común, como este tres, tendrá que unirle a su baraja y si es que tiene el doble, podrá sacarlo como doble. Sin embargo, si la carta que coge es el as de corazones negros, tendrá que quedársela en su baraja hasta que el siguiente jugador se la quita. De lo contrario, no podrá tirar. A continuación, veremos un ejemplo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!